no me das un auto con diseño por favor gracias como pueden ver este suscriptor me pidió un auto con diseño desde hace tiempo así que hoy se lo estaré regalando me dijo que quería un mclaren pero lo que él no sabe es que le estaré dando un mclaren con diseño para adultos así que lo fui a buscar a la world sale miren esto papus delicioso bueno después de mucho andar buscando me encontré con este mclaren con su diseño el cual es perfecto para nuestro amigo lo compramos y como ven me sale este mensaje y es porque ya tengo este auto pero no hay problema así que siga vamos i ah 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 listo ahí está su nuevo auto ojalá lo cuide ayúdenme suscribiéndose bueno eso es todo bye ah 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 Gracias por ver el video.